Hola chicos, la última vez que subí un vídeo fue un vídeo de yoga y la verdad es que me ha encantado compartirlo y como yo llevo desde hace un montón de tiempo viendo los típicos vídeos como de Alexis Ren o Romy Straight de ejercicios de glúteos o de abdominales de 10 minutos, pues he decidido hacer uno con mis top ejercicios del momento los ejercicios que sé que sí los hago, hay agujetas al día siguiente y eso es lo que estamos buscando así que espero que les guste, lo que yo aconsejo siempre es que... ay mi madre, es que mira tenemos una vecina de ahí que acaba de salir y ahí también se acaba de meter ahora para adentro es que necesito luz natural, ¿vale? lo que yo aconsejo es que esta secuencia la hagáis 3-4 repeticiones yo por ejemplo lo que suelo hacer es coger 4 ejercicios de abdominales, 4 de pierna y 2 de brazos y siempre combino esos ejercicios voy haciendo mis descansos de por medio, pero de esa manera me aseguro de trabajar lo que me interesa y de matarme, así que vamos allá por cierto, dadle a like por favor y suscribíos al canal si no lo habéis hecho todavía porque sé que lo miráis, pero se os olvida suscribiros y a mí me ayuda un montón que se suscriban, así que... gracias ¡Suscríbete al canal! Chau! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.